Andrés García indica que su bioserie será erótica y con William Levy, Andrés García está definiendo todos los detalles de la serie biográfica sobre su vida, y adelanta que ésta será muy erótica y divertida, aunque también abordará otros temas importantes. Tengo que abundar en esa época no sólo la cuestión del sexo, sino los romances, las aventuras, las vicisitudes. Puede ser, muy erótica, pero no quiero hacerla basada sólo en lo erótico, explicó el actor ante los micrófonos del programa Ventaneando. Tiene muchas cosas con mucho encanto la vida de Andrés García joven y, en su momento, los revolcones de antología. Eso sí, lo sé filmar muy bien y he inventado hasta posturas que no existían que luego me las copiaron, pero no quiero dedicarlas sólo a eso. Y luego cosas graciosas que suceden en los revolcones. Entrevistado en su casa de Acapulco, el primer actor señaló que él estará involucrado en la producción y dirección, junto a otros dos directores, y que incluso planea actuar en la serie pero ahorita de grande, por lo que debe buscar quien lo interpretara de joven. Al preguntarle si William Levy o su hijo, Leonardo García, eran buenas opciones. El contexto, es posible, William, si la hicieran en inglés, porque William cuando habla en español saca de onda a todo mundo. No es mala onda, a mí me cae muy bien y creo que en inglés es un maravilloso actor, es buen actor, pero en español, a los que hablamos español, no saca de onda porque es muy cubanizado. Quiero pensarlo muy bien, porque yo quiero que se parezca mucho al Andrés García que tenemos en las fotos de aquella época, porque se van a ver mis fotos de aquella época en cada episodio. Leonardo se parece muchísimo poniéndole el pelo un poco más oscuro que no es problema. El asunto es que él y yo chocamos mucho, entonces, a mí me da mucho miedo eso porque chocamos en la vida real y ponte a trabajar así, que soy muy exigente y no puedo, me va a dar un infarto, expresó. También señaló que está en busca de las mujeres que darán vida a sus grandes amores, entre ellas la ex modelo Carmen Campuzano, sin embargo, habrá muchas a las que les cambiará el nombre porque ya son mujeres casadas y a otras les preguntará si las puede mencionar. Ando buscando a alguien que personifique a Carmen. Tiene que ser una mujer bellísima que Carmen era. Es una mujer hermosa, hermosísima, muy sensual, muy coqueta y lucidora. Los dos personajes que estoy buscando con más ahínco son el Andrés García Joven y Carmen, reveló. Además de sus romances, el actor de 75 años también abordará un tema delicado, sus adicciones. Yo he bebido mucho, como dice la canción de José, he sido de todo y sin medida, pero le paré hace mucho tiempo y a veces, a lo mucho, me tomo un tequila o una cuba, y tan tan, ya no me lo pide el cuerpo. Drogas, ahora no, pero sí tuve mi época, menos la muta, no me entró nunca, afirmó. Porcelev.mx, 12 de enero de 2018.